Recién decías que no conocías, nunca oíste hablar del síndrome de Angelman. Seguramente en casa tampoco escucharon hablar del síndrome de Angelman. Como la semana que viene se cumple, se conmemora el Día Internacional de este síndrome, fui a hacer una nota para mostrarles a todos de qué se trata. El 15 de febrero se conmemora el Día del Síndrome de Angelman, un síndrome poco frecuente que afecta tanto a niños como a niñas. Los invito a que conozcan de qué se trata. Doctor Amartino, ¿de qué se trata el síndrome de Angelman? El síndrome de Angelman es una de las tantas condiciones genéticas que generan discapacidad intelectual. Es un trastorno donde los niños o las niñas padecen un retraso madurativo, evidente desde los primeros meses de vida, y tienen algunas características especiales. Por ejemplo, una especial dificultad para desarrollar lenguaje. Tardan mucho en caminar. Además, tienen altas chances de desarrollar convulsiones a lo largo de la vida. Se los conocía como los niños felices porque tienen una conducta muy especial donde la sonrisa es inmotivada, es permanente. Tienen como un... transmiten una sensación de estar felices. Es una conducta que es propia del síndrome. ¿Cuál es el futuro, entonces, que se espera en el tratamiento del síndrome de Angelman? Bueno, el futuro es muy esperanzador, ciertamente, porque estamos pensando en tratamientos que modifican la expresión de los genes. Estamos empezando a experimentar en seres humanos la manera de que ese gen pueda expresarse normalmente y, por lo tanto, cambiar la historia. Rosina, contame cómo fue el proceso de diagnóstico que tuvieron que atravesar con Juli. Soy mamá de cuatro hijos varones. Juli es el más pequeño. Entonces, fue fácil darme cuenta de que las cosas no venían bien. ¿Por ejemplo? Control cefálico, rigidez, espasmos. Y el pediatra nos mandó a una genetista y tuvimos el diagnóstico al año de edad. Yo entiendo que los hijos continuamente te enseñan cosas. ¿Qué te enseñó a vos, Juli? A mirar la vida de otra manera. A no hacerme tanto problema por cosas complejas. Es el día a día y es la alegría de resolver lo cotidiano. Melina, ¿cómo fue que comenzaste a relacionarte con el síndrome de Angelman? Bueno, yo soy asesora genética, bióloga de base y hoy dirijo la parte de salud para Latinoamérica de una fundación global que se llama FAST. A ver, contame qué es. FAST es una ONG que se inició en Estados Unidos en 2008 y desde entonces lleva invertido más de 25 millones de dólares en investigación para encontrar la cura del síndrome de Angelman, que es considerada una enfermedad rara por su baja incidencia. En Argentina se estima que 50 niños con síndrome de Angelman nacen al año. Sin embargo, muchos de ellos están sin diagnóstico. Lo que fuimos haciendo fue identificar a cada familia con síndrome de Angelman que iba llegando a la fundación. Y lo que nosotros podemos visualizar es que donde hay centros de genética tenemos como conglomerados de familia. ¿No significa que en Chaco, en Formosa, no hay ningún niño con síndrome de Angelman? Correcto. Lo que nosotros vemos es que no están diagnosticados. No están diagnosticados. Nosotros también tenemos el programa hecho de manera tal que las familias no tengan que viajar a Buenos Aires, sino que lo conectamos con un laboratorio local que le hace la extracción de sangre y se envía a Buenos Aires para el diagnóstico genético. Melina, ¿qué programas están hoy disponibles entonces desde FAST? Bueno, en FAST Argentina tenemos dos programas. Uno, que es el que ya lanzamos el año pasado, que es la campaña de diagnóstico genético gratuito. Sí. O sea, toda persona que tenga sospecha de síndrome de Angelman hecha por un médico genetista puede contactarse con nosotros. Y el otro programa que tenemos es un programa que se lanza en marzo, que es un programa de asesoramiento jurídico gratuito para familias con síndrome de Angelman. Y nuestro objetivo con esto es poder brindarle herramientas para que las familias sepan cuáles son sus derechos. ¿En qué beneficia tener el diagnóstico? Bueno, los beneficios de un diagnóstico genético son enormes. Principalmente uno le puede dar orientación a la familia. Sabemos que hay cierta medicación que es adecuada para los niños con síndrome de Angelman, cierta medicación que es importante evitar. Y después, lo más importante, es darle un tratamiento adecuado. Son chicos no verbales, entonces se les puede dar herramientas de comunicación aumentativa. Hay programas en iPods, en tablets o de baja tecnología que los ayuda a comunicarse. O sea, son chicos que toda la vida van a necesitar una asistencia de 24 horas, 7 días a la semana, pero sí su independencia en el día puede llegar a ser absoluta. Neori, contame cómo fue el proceso de diagnóstico de Emanuel. Ah, bueno, el proceso de diagnóstico de Ema fue tardío y entonces nosotros fuimos diagnosticados mediante la jornada de diagnóstico que tiene Casángelman ahora. Y a Emanuel le costó gatear, de hecho no gateó. Tenía un año y medio y todavía no caminaba. Nunca dijo papá o mamá, nada. Siempre estaba con mucha sonrisa, eran las características principales que tenía. Si vos pudieses definir a Emanuel, ¿cómo lo definirías? Bueno, yo definiría a Ema muy extrovertido, muy alegre, familiero, le gusta la música, le gusta salir y compartir con la gente. Es muy cariñoso. Es súper cariñoso. Sí. ¿Pensás que Emanuel es un lunes feliz? Sí, sí, estoy segura de que Emanuel es feliz. ¿Cómo pensás que Juli ve el mundo? Creo que pensaría qué complicados que son si se puede vivir mucho más simple y con más amor. Creo que él nos vino a enseñar eso, la simpleza de la vida. La luz nos llevó a un lugar de luz. Muy buena nota. Sí conocía lo de los niños felices. No sabía que eso era el síndrome de Emanuel. No sé si el que vos conoces como niños felices sea, pero es una de las características de este síndrome. Son niños que estallan en risa sin ningún motivo y están siempre sonriendo. Pero algunas características. Primero, que es muy lindo. A mí me gustó como anecdótico. ¿Por qué es el 15 de febrero? En febrero se celebran, es el mes de las enfermedades poco frecuentes. Como el síndrome de Ángel mantiene un problema en el cromosoma 15, es el 15 de febrero. De febrero. Fue así como una convención. Y me contó, mientras iba al tape, por qué se llama el síndrome de Ángel. Sí, se llama así por el genetista, el pediatra que lo describió, que fue el primero que empezó a decir, uy, mira, tienen similares características. Este niño con esta niña, con esta niña, con esta niña. ¿Cuáles son esas características? Bueno, son niños que nacen de parto normal, sin ningún problema, pero que luego empiezan a tener cierto retraso en el desarrollo. No llegan a sostener bien la cabecita. Son niños que no gatean, aunque muchos niños no gatean, pero estos específicamente no gatean y luego tienen una falta de equilibrio. Vos viste en los videos que como caminaban... Se van bamboleando, claro. No tienen habla. O si hablan dicen pocas cosas, como Emanuel que decía, chau. Son muy cariñosos, estallan en risa, muchas veces tienen microcefalia, o sea, la cabeza un poco más chiquita, y tienen un tipo de convulsiones muy especiales que se diagnostican con el electroencefalograma y necesitan una medicación. Por eso la mamá decía que había tenido tres chicos anteriores y se dio cuenta con este cuarto que algo no estaba funcionando bien. Y hay algo... que no evolucionaba como los otros. Exacto. Y hay algo que es muy característico, que tienen serios problemas para dormir. En realidad, no necesitan dormir o duermen muy poco. Sí. Entonces, por ahí dos horas y ya están despiertos. Y vos en casa los sufrís porque vos querés dormir. Porque vos querés dormir. Bueno, ellos no lo necesitan. Antes de cerrar, me quedó algo pendiente. Cuando habló con el primer doctor, dijo, estamos viendo la posibilidad para arreglarlo desde el principio. ¿Se está pensando durante el embarazo el gen modificarlo? Sí, claro. ¿Intrauterino? No, en realidad como una cuestión genética de consejo genético. Entonces, tengo niños con síndrome de Angelman o familiares de primer grado. Bueno, buscar para corregir ese gen antes que se produzca la concepción. Ah, antes que se produzca. Estamos hablando muy de futuro, pero bueno, es lo que sigue. Ahora, lo que quiero recalcar, asesoramiento genético y luego brindan gratuito el diagnóstico genético. Gratuito. Si estás en distintos lugares del país, ellos te contactan con un laboratorio y traen la sangre para acá para el diagnóstico genético. Así que está muy bien comunicarse. Si tenés alguna duda, tu niño o el pediatra te dijo que tiene algunas características que pueden ser del síndrome de Angelman, que te comuniques con la dirección que va a figurar acá, que si no me equivoco es fastlatam.org. Perfecto, así que escribiste ahí, no necesitas viajar a Buenos Aires, los lugares de, nosotros tenemos un país que es muy grande, los lugares, las provincias que no tienen casos, no es que no los tengan, sino que no están detectados. Así que prestarle atención, gracias Doc, me encantó. Y hoy me llevo algo nuevo en esta noche para saber de qué se trata este síndrome de Angelman. Y ahora te voy a dar un consejo, ¿por qué? Porque aprendemos.